Música Gente sean bienvenidos a este video Hoy les voy a hablar del lanzamiento mundial de The Ghost of Tsushima O como se dice, perdón? Tsushima Ok, Tsushima, The Ghost of Tsushima El fantasma de Tsushima que es una isla japonesa Que tuvo una invasión de los mongoles hace mucho pero mucho tiempo Entonces, hay un videojuego inspirado en esa invasión mongólica Donde hay un personaje principal que se llama Jin Sakai Que se ve envuelto en medio de esta invasión Y ya se dio cuenta de que su combate a samurai, su honor Ya no es suficiente para ir en contra de los mongoles y liberar a su isla Algo que tiene mucho la cultura japonesa y todas las modalidades de pelea que tienen es la honorabilidad Ser siempre honorables y tener un código de ética bastante fuerte, profunda, espiritualidad Y bueno, de eso se trata, es todo lo que conocemos Sin embargo, en este videojuego no solamente sabe que no es suficiente su código de honor Sino es que se ve envuelto en tomar decisiones para que su isla no siga siendo invadida por estos mongoles y liberarlos Entonces, aquí en este juego estamos en un dilema ¿Qué debo de ser? ¿Debo ser samurai? ¿Debo respetar mi honor? ¿Debo continuar con esta enseñanza que se me ha dado y que todos mis ancestros lo tienen? ¿O debo aprender otras cosas y luchar por la libertad de mi pueblo? Esta pequeña introducción me sirve a mí para comentarles mis 5 razones por las cuales debes de comprar este juego Y aventurarte en la isla de Tsushima ¡Comenzamos! 1. El combate El combate de este juego es demasiado bueno Me imagino que ya muchos de ustedes que están viendo este video ya habrán visto reseñas De la prensa especializada en juegos que ya han tenido acceso a este videojuego Bueno, recién hoy día ha sido el lanzamiento Pero ellos han tenido ya la oportunidad de jugarlo Y vaya que todo lo que he visto me ha enamorado Lo que más resalta en su modalidad de combate Son los golpes letales En los cuales con un solo espadazo ya eliminaste un enemigo Y puedes hacerlo esto hasta en 5 oportunidades al mismo tiempo Eso me parece bastante genial y se ve alucinante Se ve muy cinemático Ya deja de lado el videojuego para tornarse cinemático Para que parezca una película Para que no parezca que estamos manejando un muñequito Que no existe, sino que estamos viviendo la aventura y la acción De los combates samurai de esa época Mi segundo motivo por el cual te recomiendo comprar este videojuego Es porque el personaje crece El personaje aprende El personaje no se queda envuelto en números No es que tiene 50 de poder Y luego mata a este comandante Y tiene 100 de poder No, no es así Este personaje va aprendiendo técnicas Va mejorando su técnica Va a ser mejor Cada vez que hace una tarea Cada vez que lucha y ganan con un jefe Y es lo que también te envuelve en esta temática de lucha samurai Porque te presentan un personaje en bruto Y con el transcurrir de los juegos Ya te pules y puedes hacer incluso maniobras bastante alucinantes como esta Mi tercera razón para comprar este juego Es debido a la música La música se comporta de acuerdo a la situación De acuerdo al momento en que estamos viviendo con el personaje De acuerdo a la cinemática De acuerdo a si estamos luchando Si estamos acechando Y definitivamente es una joya musical No es lo máximo como para que gane el premio por la mejor música de cualquier videojuego Pero sin embargo se respeta mucho la cultura Los instrumentos japoneses Y todo te envuelve para que puedas vivir esa historia de la mejor manera Mi cuarto motivo para querer comprar este juego en este momento Es que elimina los mapas convencionales Recordemos que todos los mapas que tenemos en todos los videojuegos Y creo que no miento cuando digo todos los videojuegos Nos quitan una parte de la pantalla Es decir, estamos en el mapa Estamos viendo nuestra pantallita Y una porción de esa pantalla lo ocupa el mapa Sin embargo en este juego El mapa desaparece Y lo único que nos va a guiar en nuestra aventura Es el viento Es como están yendo las hojas Como las plantas están reaccionando al viento Y eso nos va a guiar Nos va a ser una aventura bastante sensitiva Sensorial Vamos a tener que experimentar de primera mano Y abrir nuestros sentidos para saber hacia donde ir Ya que hay un mapa Que no tenemos en la pantalla Pero que nos va a hacer gozar mejor la experiencia jugable De este título que es Ghost of Tsushima Algunos comentarios han dicho que esto les hace perder Orientación y que no encuentran rápidamente los puntos Pero hay otros que opinan todo lo contrario Que creen que esto es una muy buena solución A quitar una parte de tu pantalla Para ocuparlo por un mapa que puede ser removido Como ya lo vimos aquí Y que da bastante opción a una pantalla completa Una versión completa del juego que hemos decidido comprar ¿Tú qué prefieres? ¿La pantalla completa del juego? ¿O que tenga un pequeño recorte con el mapa? Déjalo aquí en los comentarios por favor Y mi quinto y último motivo por el cual yo creo que es una gran opción Comprar el juego ahora mismo Es debido al realismo Ya que aquí no tenemos personajes míticos Ni fantásticos Solamente tenemos guerreros Guerreros de carne y hueso Entre comillas Que se pelean entre ellos Sea con flechas Sea con lanzas Sea con barrotes Sea con lo que tengan a la mano Pero se pelean Cuando pierdes la vida Cuando pierdes es bastante cruento Acá ya lo están viendo Es muy realista Y es lo que me gusta también de este juego Ya que no tenemos magia Ni elixires Ni nada fuera de lo común Todo está muy plantado en el suelo Para algunos de repente esto es un poco aburrido Para otros no Personalmente me gustan los juegos Que no tengan tanta magia Que no sean tan mágicos ni tan alucinantes Entonces estos fueron mis 5 razones Por los cuales yo te recomiendo que compres este juego Ahora Yo lo voy a comprar sí o sí Y creo que lo voy a sortear Si este video llega a los 1000 likes O 1000 visualizaciones 1000 likes mejor Voy a sortear al juego Que lo voy a comprar físico Y lo voy a sortear A uno de los que le hayan dado like Y se lo voy a enviar a su casa Internacionalmente también es Nacional, internacional Da igual Si bien es cierto El juego es un poco caro En dólares es como 50 dólares En soles equivale a 200 soles Aproximadamente Pero te trae entre mínimo 25 a 50 horas de juego Significa que por cada hora de juego Estás pagando un dólar O 3 soles 50 4 soles ¿Esto vale la pena? Yo creo que sí Vale definitivamente la pena Porque vas a tener muchas horas De diversión asegurada En serio 50 dólares Por un videojuego de este tamaño Y de esta envergadura En serio Vale la pena hasta el último centavo Y bueno Ese fue mi review De Ghost of Tsushima Gracias por ver este video No te olvides de darle like Suscribirte Comentarlo Compartirlo Y ya como saben Voy a sortear el juego Ghost of Tsushima Sea en el país que estés Y deben de simplemente Darle like Y comentarlo Nada más Conmigo será esta otra oportunidad Y nos vemos hasta el siguiente Video Subtitulado por Jnkoil Subtitulado por Jnkoil ¡Suscríbete!